Hola a todos, quería presentar en esta versión la edición especial de Star Ocean The Last Hope para Xbox 360 como sabéis este juego salió para Playstation 3 pero no había edición coleccionista en la versión Playstation la versión Playstation solo venía al juego normal con extras que aquí no estaban pero el juego venía solamente normal, edición caja normal la única que tuvo edición coleccionista fue Xbox 360 bueno, pues esta es la edición que traigo y ahora os mostraré lo que traía esta edición tengo que decir que esta edición está muy buscada puesto que era un juego ya que salió hace bastante tiempo y salieron muy pocas unidades de esta edición de coleccionista bueno, pues ya la compré un momento, que entre más luz bueno, pues esta es la edición en sí vale, esta cajita de cartón que ahora veréis lo que trae el juego ahora la abrimos y aparte esto se abre así también, vale aquí tenemos manual de instrucciones para empezar una imagen ahí de la nave y de la insignia SRF que es la insignia que lleva esta gente que viaja de espacio para los que trabajan la compañía SRF y tenemos manual de instrucciones completamente en color ahora veréis que le agradecer aquí anunciando Final Fantasy 011 creo un poquito como jugar y cuatro cositas bueno, seguimos ahora nos vamos a este lado que tenemos aquí pues tenemos unas postales ¿vale? de los personajes del juego venían en esta edición aquí tenemos a Bacchus que es el último aliado que encontramos en la aventura aquí tenemos a Lindley una chica pequeña y a él la maga del grupo ¿vale? la que invoca y cura a nuestros compañeros también un poquito que ensina la secuencia de vídeo siempre está diciendo vale o algo así creo muy graciosa bueno, aquí tenemos otro aliado ¿vale? 5, 6, 5, 6 y tenemos la chica también protagonista de este juego como veis maneja el arco Reimi Shionji y por último tenemos protagonista del juego chico rubio este es de Maveridge tengo que decir que este juego ¿vale? a pesar de que los gráficos no son nada del otro mundo como juego de rol me ha dado lo que no me ha dado ninguno en esta generación ¿vale? de juegos japoneses porque todos como sabéis los finos y todos han sido muy lineales y este a pesar de no tener gráficos buenos es todo lo contrario es un juegazo de rol que dura horas y horas y tiene mucho que sacar y aparte está entretenido porque el sistema de combate novedoso también en su tiempo está muy entretenido a mí personalmente me gusta mucho y no me canso de luchar y de su nivel y para mí este es el juego de rol de esta generación para mi gusto de los que más me gustan bueno ¿qué venía también? una guía oficial se puede decir mini guía pero que solo cubre lo que es el primer planeta ¿vale? de la aventura es una guía cortita pero ¿vale? como ven de Brady Gaines que es la gracia y bueno solo cubre el primer planeta pero te dice como sacarlo todo ¿vale? el primer planeta no hay más guía oficiales de este juego española ¿vale? esta es la única en español que existe oficial y bueno la verdad es que es muy chula y por último ¿qué tenemos? pues los discos ¿vale? la aventura se componía de atrás discos en el caso de que vuestras 60 claro y bueno venía así presentada disco 2 disco 3 y por último venía la banda sonora ¿vale? en esta edición coleccionista venía la banda sonora del juego SOMBEST COLLECTION y bueno esto es lo que trae la edición como veis trae bastante y muy bien presentada dejo por aquí las postales y el jueguecito a ver si puedo meter esto y por último esto es difícil de conseguir también que lo conseguí con la edición que es esto y diréis ¿qué es esto? bueno pues esto es muy difícil de conseguir ¿vale? ahora os diré por qué como veis ponéis prohibida su venta bueno pues esto te lo daban en su día ¿vale? no sé si seré poco afortunado solo reservando la edición coleccionista de Star Ocea ¿vale? si no la reservaba no lo conseguía esto es una cosa muy pequeña pero lo pequeño también se valora según como sea bueno ahí lo sacamos ¿vale? un momento y es nada más y nada menos que esta lámina ¿vale? muy simple pero es una cosa que solo se conseguía reservando la edición coleccionista del juego esto solo daba a cuareni por las personas que reservaban la edición coleccionista del juego antes bueno ya es una lámina grande fijaros que de primera no me la dieron cuando fui a comprar el juego precisamente porque no le había llegado esto y fue al tiempo creo dos o tres meses después fijaros de pasarme por la tienda y preguntar cuando me dijeron que si lo tenía y por fin me la llevé o sea que me tiré un tiempo después de tener el juego de conseguir esto fíjate es una tontería estuve por no preguntar más pero dije esto con el tiempo pues tiene su su aprecio ¿no? su valor porque solo se conseguía reservando la edición coleccionista y bueno espero que os haya gustado ¿vale? esta edición y nada nos vemos en la siguiente edición ¿vale? un saludo a todos chao